Buenas noticias para los católicos divorciados. El Papa Francisco dará a conocer este martes un nuevo proceso para anular los matrimonios después de que él mismo reconociera las quejas de que el sistema actual es complicado, costoso y a menudo injusto. El Vaticano indicó que el Pontífice dará a conocer las nuevas reglas después de que una comisión de abogados canónicos pasó todo un año estudiando los medios para simplificar este proceso respetando el principio de perennidad del matrimonio. La Iglesia sostiene que los católicos solo pueden volver a casarse si un tribunal eclesiástico declara inválido su primer matrimonio. El Papa Francisco ha propuesto que las anulaciones sean gratuitas por considerar que todos los católicos tienen derecho a la justicia de parte de la Iglesia.